¡Hola, hola chicas! El día de hoy, bueno, un nuevo video. Vamos a seguir con nuestro especial de Navidad. Vamos a hacer un tronco navideño. Creo que es lo más icónico de la Navidad, un tronco, pero lo vamos a hacer de chocolate con un relleno riquísimo de queso crema y naranja y con frutas arriba. ¡Ay, qué más delicia! ¿Qué más podemos pedir? Para la noche del 24, este postre no queda más que delicioso y perfecto para este día. Bueno, ¡vámonos a cocinar! ¡Vamos! Bueno, chicas, el día de hoy vamos a hornear este tronco navideño. Como les platiqué, está bien delicioso. Los sabores, como es un pan muy neutro, pero está bien rico y bien esponjocito, no opaca ni tampoco se desaparece por completo en el postre, sino que hace como un conjunto de las tres cosas bien ricas. Ese relleno con naranja, con los títricos, le da un sabor bien rico y aparte las frutas. En este caso yo escogí fresas y blueberries, pero ustedes pueden ponerle la fruta que ustedes quieran arriba. Siento que estas combinan más con nuestro relleno con naranja. Bueno, chicas, ya no les platico más. Vamos a ver los ingredientes. Para la receta de nuestro pan vamos a necesitar media taza de harina, 5 claras, 5 yemas, media taza de azúcar, 20 gramos de cocoa, 45 gramos de mantequilla retira, un cuarto de cucharadita de royal, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal. Para nuestro betú vamos a necesitar 250 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar glas y la ralladura de una naranja. Y para decorar vamos a necesitar fresas, blue bedres y azúcar glas, la cantidad que necesitemos para espolvorear arriba. ¡Listo! Vamos a iniciar con este procedimiento. Son solo tres pasos. Vamos a hornear nuestro pan, vamos a hacer nuestro relleno, lo montamos y vamos a decorar. Está bien facilito, bien sencillo y pues vamos a empezar. Vamos con los procedimientos. Vamos a empezar a preparar nuestro pan. Tanto nuestro tazón como nuestro globo tienen que estar perfectamente secos para poder agregar nuestras claras, porque de tener humedad no se van a poder montar. Ahora vamos a agregar nuestra pizca de sal y toda nuestra azúcar y vamos a ir formando picos hasta llegar a una consistencia de unos picos muy firmes, sin llegar a que estén duros o a que se nos pase nuestra mezcla. Vamos a ir poco a poco, ir checando nuestra mezcla para que todo esté perfecto, ¿ok? Vamos poco a poco. Ahorita voy a parar mi máquina para checarlos y vamos a ver y les voy a mostrar la consistencia que debe de tener. Miren, yo voy a quitar mi batidor de globo de mi batidora y voy a hacer esto. Voy a meterlo y a sacarlo. ¿Se fijan? Están formando picos y son lo suficiente firmes como para sostenerse en la parte de arriba. Chequenlo. Ahora sí, ya es momento de agregar las yemas y le voy a agregar mi cucharada de vainilla. Voy a batirlas un poco para ayudarles a la mezcla y lo voy a agregar a mi mezcla de claras. Y ya nada más, vamos a batir un poco solo para integrarlas. Ojo, no tenemos que batir demasiado, tenemos que hacerlo poco a poco para que quede perfecta nuestra masa y no se nos vaya a bajar a la hora del horno. Chequen, yo voy a poner a batirlo y solo hasta integrarlo. Una vez que está esto, vamos a parar nuestra batidora para poder agregar nuestros demás ingredientes. Recuerden, siempre tienen que bajar los costados de su batidora y volver a dar otra batidita más. Ahora, vamos a agregar los siguientes ingredientes, que son los secos. Vamos a poner toda nuestra harina en un colador, vamos a poner nuestro royal y vamos a poner toda nuestra cocoa. Vamos a cernirlos perfectamente. Y ojo, ya que no vamos a integrar, nada más vamos a integrarlo, ya no vamos a batir. Y esas mirusas que quedaron de harina, ya no les vamos a poner, ¿ok? Vamos a empezar a batir primero con nuestro batidor globo, para no bajar nuestra mezcla. Y por último, con una espátula en movimientos envolventes, para que todo se vaya integrando perfecto, pero ojo, ya no le muevan tanto. Simplemente integrar. Y por último, vamos a agregar nuestra mantequilla, que ya está derretida. Igual, nada más batir poco a poco, para no bajar todo el aire que ya montamos con nuestras claras, porque esto es lo que va a hacer que se quede bien esponjocito. Ahora sí, en una charola vamos a poner suficiente mantequilla y vamos a enmantequillarla por completo, antes de poner el papel encerado o papel estrella. Vamos a enmantequillar dos veces, ¿ok? Vamos a ponerlo por completo. Y ahora pongo mi papel manteca, papel encerado o papel estrella, el que ustedes usen. Vamos a volver a poner más mantequilla. Vamos a volver a enmantequillar este molde, aún así que ya tenga nuestro papel, bien, ¿ok? Y por último, vamos a enharinar con suficiente harina para que no se nos vaya a pegar nuestro rollo y sea más fácil a la hora de desmoldarlo, ¿ok? Y pues ya, nada más vamos a vaciar nuestra mezcla por completo, acordándonos de que tiene que llegar hasta las orillas y que tiene que estar parejo, porque si no, se nos puede quemar porque la mezcla esté un poco más delgada en las orillas que en el centro. Y así tenga una cocción más pareja. Esto es para que a ustedes les quede perfecto su rollo, ¿ok? Ahora sí, vamos a llevarlo a un horno que está precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos antes. Y este lo vamos a dejar de 12 a 15 minutos. ¡Listo! Ya está nuestro peonón en el horno. Vamos a darle de 12 a 15 minutos, chicas. A los 12 minutos recuerden verlo, pero acuérdense que cada horno es diferente. Si tienen termómetro mantengan su temperatura a los 180 grados, ¿ok? Bueno, y como tip les voy a dar, una vez sacado nuestro peonón, vamos a dejar que se enfríe poquito sin que se llegue a enfriar por completo y vamos a espolvorearlo con azúcar glas y vamos a enrollarlo para que conserve esa forma de rollo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer esto y luego regresamos. ¡Listo! Pasados los 12 minutos, voy a revisarlo, pero el mío estuvo a los 15 minutos exactos para darle un poquito de color doradito. Ahora sí, voy a dejarlo enfriar y una vez que esté poquito tibio, no enfriar por completo, sino que esté un poco tibio, voy a agregarle toda mi azúcar glas en la parte de arriba y esto es para que no se nos vaya a pegar. Luego de esto, voy a darle la vuelta a mi pan para poder empezar a enrollarlo. ¡Chéquense! A mí me quedó poquito delgadito de esa orilla y se me empezó a querer quebrar, pero vamos a darle la vuelta a ese rollo para enrollarlo perfectamente y esa quebradita quede por dentro de nuestro rollo, ¿ok? Y ahora sí, con todo y papel vamos a enrollar nuestro rollo por completo. Este nada más es para dejarlo reposar en lo que preparamos nuestro relleno y lo montamos. ¡Listo! Una vez que ya está enrollado nuestro pan, vamos a dejarlo por un ladito, mientras que hacemos nuestro relleno. ¡Vamos! Vamos a utilizar otra vez nuestra batidora y vamos a agregar todo nuestro queso crema y yo ya lo tengo acremado, lo metí unos segunditos al microondas para que esté más suavecito y podamos trabajarlo mucho mejor. Voy a agregarle también mi ralladura de naranja, toda completita, ¿ok? Acuérdense, sin llegar hasta la parte blanca de la naranja para que no les vaya a amargar su relleno. Vamos a batir perfectamente nuestro queso crema hasta que no le quede ningún grumo. Recuerden, para que esto quede más espanjocito, tenemos que hacerlo con el batidor globo, ¿ok? Y una vez que esté integrado todo nuestro queso crema, vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glas, hasta darle una consistencia de un betuncito muy esponjocito. Recuerden, como siempre chicas, acuérdense de parar nuestra batidora y bajar toda nuestra mezcla para que todos nuestros ingredientes se queden perfectamente. Este es uno de los tips mejores que les puedo dar. Si bajan todos los ingredientes va a quedar perfecta nuestra mezcla y no va a haber grumos y no se van a cortar. Ahora sí, creo que ya tengo mi relleno, vamos con lo que sigue. Ahora sí, ya nada más nos queda enrollarlo, ponerle nuestro relleno y decorarlo. Va a quedar bien delicioso, van a ver, vamos. Ahora sí, vamos a desenrollar todo nuestro pan y vamos a ponerle el relleno. ¿Recuerdan esta partecita que se me dobla a mí? Esa va a ser la que va por dentro, ¿ok? Ahora voy a integrar todo mi relleno. Si a ustedes se les hace poquito relleno, pueden hacer doble la mezcla, pero pues yo creo que el relleno tiene que ser poquito para que no les llegue a enfadar o se les haga muy muy dulce. Repártanlo por completo y van a ver que se van a gustar. Esta mezcla queda perfecta para este tipo de pan y esta medida. Ahora sí, voy a girar mi pan y ¿se acuerdan esta parte que se rompió? Vamos a ponerla por el dentro para ocultar nuestro rollo, que yo por tonta le puse menos mezcla en la esquina. Vamos a ir enrollando poco a poco hasta completar nuestro rollo. ¡Ojo! Aquí ya no cuenta el papel, vamos a ir retirando nuestro papel y vamos a ir quitándolo. Solo vamos a ir enrollando ya nada más nuestro rollo. Y justo cuando lleguemos al final, vamos a retirar nuestro papel encerado por completo y vamos a partir las orillas. ¿Esto para qué? Para que le dé mejor presentación y no se vea nuestro rollo mal terminado, sino que se vea el relleno perfectamente por los lados. Yo voy a ocupar un cuchillo de sierra y con este voy a partir todos estos pedacitos que sobran. Si ven, solo quito un poco. Esto es nada más para darle presentación. Ahora sí, lo voy a pasar a mi plato de presentación y voy a decorar. Vamos a poner un poco de azúcar glas en un colador y vamos a ir poniendo toda la parte de arriba de nuestro pan para poder hacer como si fuera que nuestro tronco está nevado. Ahora, tengo fresas. Vamos a ponerlas. Yo les quité el cabito y las partí un poquito para hacerlas planas y se puedan acomodar dentro de mi pan. Y ya cuando hicimos dos hileras y ya nos gustó el acomodo que hicimos, vamos a empezar a poner nuestras blueberries. Yo también puse unas fresas y voy a poner unas blueberries por un lado para darle una mejor presentación. Y por último, para hacerlo más bonito, voy a poner mucho más azúcar glas hasta nevar todas mis frutas. Y listo, creo que ya está. Vean qué bonito se ve. Y listo, creo que ya está. Vean qué bonito se ve. Miren nada más. Aquí está. Vean, amiga, qué perfecto está en este pan. Tiene esponjocito, va delicioso y vean su relleno. A proporción, no necesita estar tanto relleno para que esté bueno, porque si no les va a astigar sus frutas. Y adentro con este toquecito de naranja que va a estar increíble. Bueno, no me toca más que probar. Vean qué suavecito está. Déjenme probar. Déjenme comer una fresa. Los sabores asíitos con el queso crema y el chocolate. Salen delicioso. Déjenme le doy otra mora. Nomás estoy antojando aquí. María me dice que le corte, que ya, que acabe. Bueno, pues tendremos que cortar y luego voy y me lo como completito con un vasito de leche. Bueno, chicas, inténtenlo. Está bien rico. Y es una opción también para vender en rebanadas. Eso estaría padre para venderlo a Navidad en unas cajitas. Y van a ver que se les va a vender mucho, muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerles. Ya vemos más de 9 mil y algo de suscriptores aquí en este canal. Muchas gracias. Yo sé que son poquitos a lo mejor para los millones de personas que tienen otros canales, pero para mí son bien importantes ustedes. Y esas 9 mil personas me merecen toda mi atención y que les pueda presentar lo que yo sé. Muchas gracias. Si eres nueva aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita, dale like al video y coméntanos qué más te gustaría. Después de estos videos de Navidad, vamos a volver con nuestra repostería de todos los días, ¿ok? Y pues muchas gracias. Me despido y pues yo me voy a quedar comiendo esta recura. Ni modo, nos vemos. Bye. Bye. ¡Gracias!